El exorcismo de Ana y Ana La historia real Theophilus Reisinger, uno de los exorcistas más reconocidos de su época, se enfrentó a Lucifer en persona en 1928 durante un caso de posesión demoníaca en un convento rural de Iowa, en los Estados Unidos. Fue un fraile capuchino originario de Appleton, Wisconsin, que se convirtió en uno de los exorcistas más reconocidos del continente. Reisinger llevó a cabo al menos 22 exorcismos durante su vida, pero hubo uno en 1928 que se convirtió en el caso más publicado del exorcismo en la historia de los Estados Unidos. Nunca más se dice, se cuenta que... Los detalles basados en los relatos de testigos oculares fueron publicados en un libro de principios de 1930 titulado Vigón Satan, escrito por el reverendo Karl Borg. Fue escrito originalmente en alemán, pero cuando se realizó la traducción en 1935, el caso fue difundido por publicaciones católicas, periódicos e incluso la revista Time. Posteriormente, aquel libro de 48 páginas sirvió como material de investigación para el autor William Peter Blatty, quien escribió la historia de posesión del exorcista, de forma muy similar a los eventos que ocurrieron en el convento de Iowa en 1928. El padre Reisinger llevó a cabo su primer exorcismo en 1912, la afectada una chica originaria del pueblo de Marathon, Wisconsin, cuyo nombre fue referido como Anna and Claude o Emma Smith. Le otorgaron diversos nombres, supuestamente como una forma de proteger su identidad. Empezó a manifestar los síntomas de una posesión demoníaca cuando tenía 14 años. Reisinger, que se refería a famoso como un poderoso místico exorcista de demonios, como se le describió en la edición de 17 de febrero de 1936 del Time, fue convocado para ejecutar el ritual. Reisinger expulsó a los demonios de la chica y acudió en auxilio de otros que creían necesitar una limpieza espiritual. Varios años después, en 1928, Anna and Claude ya tenía 40 años cuando empezó a sentir otra vez los síntomas de una influencia demoníaca. Y el demonio vuelve Quería rezar, ir a la iglesia y recibir la Santa Comunión como era lo usual, escribió Bob y Vengón Satan. Pero una fuerza interior referida a sus planes, la situación empeoró con el paso del tiempo. Las palabras no pueden expresar lo que estaba sufriendo. Estaba prohibida entre los consuelos de la iglesia, alejándose de ellos a la fuerza. No podía ayudarse a sí misma, de ninguna forma, y parecía estar bajo la manipulación de un misterioso poder. Estaba consciente de unas siniestras voces internas que le sugerían las cosas más desagradables. A voces intentaban despertar los pensamientos más vergonzosos de ella, e intentaba incluirla a realizar cosas innombrables, llevándola a la desesperación. La pobre no tenía amparo y secretamente corría la opinión de que se había vuelto loca. Citando a Reisinger, no puedes imaginar los terribles síntomas y sentimientos que experimenta una persona poseída. Gatos y perros extraños hablan con ella durante la noche. No puede llevar a cabo sus deberes religiosos. Está totalmente alejada de los sacramentos. Son excesivamente infelices. Pasemos a la posesión de Satanás. Mientras predicaba en la parroquia de San José situada en Erling, Iowa, Reisinger hizo una petición inusual al reverendo Joseph Strain. Reisinger quería trasladar a la mujer poseída a Wisconsin, a la parroquia ritual de Strain, para llevar a cabo un exorcismo donde evitaría toda atención no deseada. Strain estuvo de acuerdo y la mujer fue llevada al convento franciscanos a las afueras de la ciudad. La mujer fue dispuesta firmemente sobre un colchón en una cama de acero, escribió Buck. Tras el aviso del padre Theophilus, las mangas y el vestido fueron apretados firmemente para evitar cualquier truco diabólico. Las monjas más fuertes fueron seleccionadas para presentar ayuda en caso de que algo pasara. Había la sospecha de que el mal intentaría atacar al exorcista durante la ceremonia. En caso de que algo inusual pasara, se les indicó a las monjas que deberían mantener a la mujer en la cama. Poco después que las oraciones prescritas de la iglesia se empezaran, la mujer cayó en un estado de inconsciencia y se mantuvo así un largo tiempo. Sus ojos estaban cerrados con tal fuerza que nadie pudo abrirlos. El terror se hace presente. Sin embargo, cuando Reisinger inició el ritual del exorcismo, la mujer se liberó de la cama y las manos de los guardianes, y su cuerpo, atravesando el aire, aterrizó justo encima de la puerta y se desplazó por la pared con un agarre tenaz. Todos los presentes fueron invadidos por un miedo estremecedor. El padre Teófilo se mantuvo en calma. Las hermanas asistentes la arrastraron de vuelta a la cama y la contuvieron en el lugar. Sonidos de carcajadas empezaron a emanar de la mujer, capturando la atención de todos en una parroquia. Acudieron a ver lo que estaba sucediendo, pero la mayoría no pudo procesarlo. Buck describió, la condición física de la mujer era horrible a simple vista, pues a causa de los miembros distorsionados de su cuerpo, era una persona inaguantable. Se dice, se cuenta que fue maldecida por su padre. El exorcismo se extendió a lo largo de 23 días, durante los cuales la mujer vomitaba repetidamente cosas que parecían macarrones o hojas de té, a pesar de que no comía nada. También se expresaba con numerosas voces y producía sonidos inhumanos que asemejaban animales. Parecía entender idiomas que nunca antes había escuchado o leído. Sacaba espuma por la boca y enfurecía cuando Reisinger la bendecía en latín. Recuperaba la conciencia ocasionalmente cuando alguien le rociaba agua bendita o la acercaba a artículos benditos en secreto, mientras que los objetos seculares ordinarios la dejaban totalmente indiferente. Cuando preguntaron cuántos espíritus había poseyendo a la mujer, respondió que eran muchos y que Belzebú estaba en la cabeza. Bajo los cuestionamientos de Reisinger, Belzebú reveló que la causa de la posesión había sido el propio padre de la mujer, habiendo maldecido a los espíritus dentro de ella y que fue tomada bajo el orden del propio Satanás. En este punto, cuando Reisinger solicitó hablar con el padre de la mujer después que Belzebú le dijera que estaba con ellos, una voz afirmando ser Judas Iscariote empezó a hablar en su lugar. Cuando Reisinger le preguntó lo que pretendía con la mujer, Judas respondió, Llevarla a la desesperación hasta que se desviva colgándose ella misma. Debe tomar una cuerda y debe ir al infierno. Otras voces que afirmaban ser Jacob, el padre de Ana, así como su concubina Mina, eventualmente salieron a hablar. Boggle escribió que durante el exorcismo, la presencia demoníaca en el interior la deformó físicamente. El rostro de la mujer estaba tan distorsionado que nadie podía reconocer sus rasgos. También su cuerpo estaba horriblemente desfigurado, al grado que su contorno natural se había desvanecido. Su cabeza pálida como la de un muerto a menudo alcanzaba el tamaño de un cántaro, haciéndose tan roja como brasas incandescentes. Los ojos se le salían de las cuencas, sus labios se inflamaban, tanto como el tamaño de unas manos, y su demacrado cuerpo se hinchaba tanto que el pastor a algunas de las hermanas retrocedían del susto, creyendo que la mujer estallaría en pedazos. A veces su región abdominal y las extremidades se hacían tan duras como el hierro y las rocas. En determinados episodios, el peso de su cuerpo presionaba tanto la cama de acero que la cubierta arrastraba en el piso. Reisinger dijo que el mismo Lucifer se aparecía durante el proceso. Boggle escribió, Cierta vez, el padre Teófilos dijo que Lucifer se le había aparecido durante media hora como un ser ardiente en su característica personificación demoníaca. Tenía una corona sobre la cabeza y portaba una espada en llamas en la mano. Belzebú se posesionó a su lado. Durante este lapso, toda la habitación se llenó de fuego. El 23 de diciembre de 1928, cuando Reisinger estaba exhausto después de tres días sin dormir, los demonios finalmente retrocedieron. La mujer repentinamente se paró de la cama y después se desmayó. Un sonido penetrante inundó la habitación seguido por los nombres repetidos de los demonios que estaban dentro de ella. Poco a poco se desvaneció y fue reemplazado por un horrible e incierto hedor. La mujer abrió los ojos y exclamó, Mi Jesús, gracias, alabado sea Jesucristo. Aseguran que el caso de Anna and Claude fue el primer exorcismo aprobado por la Iglesia Católica. Mientras tanto, otros creen que se trata de una historia ficticia en la localidad de Erling. La leyenda dice que aún pueden apreciarse sus garras clavadas sobre una vieja puerta de roble marcadas cuando la mujer intentó escapar. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias. 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 Gracias.